Estamos de vuelta ya a 30 minutos de las 11 de la mañana. Les contaba al inicio del programa un nuevo jugador que desembarca aquí y nos encanta tenerlo primero en el programa. Nos encanta hablar de todo lo bueno que hay en el rubro. Así que le quiero dar la bienvenida al señor Mariano Barloqui, el CEO de Leue Desarrollo. ¿Cómo estás Mariano? La Florencia, bueno. Antes de nada, muchas gracias por recibirme. No, por favor, estamos muy felices y nos encanta también que elijan Paraguay para desarrollarlo, para mostrar todo lo bueno que tiene y sobre todo para dar fuentes de trabajo, que es lo que más feliz le pone a todos. Me encantaría, Mariano, que si bien están hace unos años aquí, creo que ahora están desplegándose con toda la fuerza en el país, son conocidos en Argentina, pero me gustaría que nos des una breve reseña de cómo empiezan, cómo llegan aquí y después seguimos. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, la verdad es que nosotros en Argentina tenemos más de 50 años de experiencia tanto en desarrollo como en construcción, sobre todo por pedir a nuestros inversores. Siempre estamos buscando nuevos mercados para diversificar, un poco para salir del riesgo a Argentina. Los inversores nos acompañan, tienen muchos metros en varios países, entonces siempre nos están desafiando a buscar nuevos mercados. Dentro de ese mercado, en 2020, en plena pandemia, es que empezamos a ver en el mercado Asunción, que como todos sabemos un mercado caliente que está en pleno crecimiento. La verdad yo creo que son el ejemplo de Latinoamérica en posicionamiento. Creo que no solo en la macroeconomía, sino puntualmente en nuestro caso, en el desarrollo inmobiliario, son el ejemplo indiscutido. Creo muchas cosas por hacer las cosas bien ustedes y muchas otras por los problemas que sufre la región en general. No, nosotros empezamos a venir en el 2020, sobre todo a entender un poco el funcionamiento del mercado argentino. En plena pandemia. En plena pandemia, lo cual ya era un desafío lograr entrar. Ya salir de Argentina era un desafío, te diré. Exacto. Me acuerdo la primera vez que vine acá que digo, ¿dónde me hago el hisopado para volver a Argentina? O sea, fue todo un conocimiento. Nosotros nos tomamos dos años para conocer el mercado, o al menos para creer que lo conocemos, antes de adquirir nuestra primera tierra. Y la fuimos desarrollando y ahora el jueves es que damos la pala inicial de nuestro primer proyecto acá en Asunción. ¿Y en Argentina ya cuántos metros cuadrados tienen construidos y cuántos desarrollados? Nosotros en Argentina tenemos ejecutados más de 1.200.000 metros y este año tenemos en ejecución 180.000 metros. Y desarrollos privados propios, más de 200.000. Así que son números muy importantes que vienen también a darles un respaldo en el país. Sí. La verdad es que nosotros creo que tenemos un know-how importante para importar acá y lo que te decía, esa es la sinergia de un nuevo mercado. Aprender de lo nuevo trayendo lo que uno ya sabe. Y son cosas que siempre hablamos con los desarrolladores aquí y también con los constructores en el programa. Decimos, bueno, está todo por hacer y también está todo por mirar hacia los otros países de la región porque ellos lo tuvieron que hacer primero. Sí. Entonces, ¿qué creen, en qué nivel estamos de desarrollo en el Paraguay? Estamos en la etapa inicial, en una media. Lo digo porque cuando muchas personas que no son del rubio, vos hablás y decís, no, es una locura como se está construyendo en Paraguay por los edificios. Y uno mira y dice, pero hay mucho por hacer comparado con otros países. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que, no diré que estén en un inicial, porque sería no valorar todo lo ya hecho. Yo creo que están más en un eslabón medio. Creo que, sobre todo, hay cosas que aprender sobre el Estado. La verdad, ya se ha construido mucho, pero creo que este nuevo estilo de inversión, de comprar en pozo, de preventa, son algo que no era tan común acá. Entonces, la verdad que, no tanto en el modelo constructivo desarrollador, sino también en la legislación legal hay mucho por hacer. Mejorar el sistema del boleto de compra, cómo asegurar al inversor que compra, que está comprando lo confiable y a quién le responde si el edificio no se termina. Yo creo que en eso que es fuera del ámbito de construcción puramente, hay mucho por hacer todavía. En el ámbito jurídico. Exacto. Por supuesto. Sí, siempre... Y también en el ámbito... Bueno, en Argentina en estos momentos no, porque las tasas son imposibles, pero también en el ámbito de las tasas, ¿verdad? De los préstamos bancarios, están un poquito elevados para lo que es la región. Sí. Sacando a Argentina de lado. No, sí, que Argentina no existe, entonces lo dejamos. La verdad es que sí están un poco elevados. También estamos un año complicado para hablar de eso, porque las tasas en todo el mundo están subiendo. Y la verdad es que tampoco subieron tanto las tasas paraguayas el último año a comparación del resto del mundo. Pero sí creo que hay un camino por hacer. Y un poco, volviendo a lo que hablábamos antes, de qué hay que ir mejorando, es esto también de la creación de un poco estos créditos puente entre que el edificio se comienza a construir y hasta que las unidades están terminadas. Yo creo que ahí hay un nicho importante por seguir creciendo, tanto para financiar a los desarrolladores como para darle seguridad al comprador. Perfecto. Quisiera saber un poco sobre este primer proyecto que están teniendo en, si no me equivoco, en Pacheco. Sí, Torío Pacheco y Macartú. Ahí está. El que se llama, me encantó el nombre, Edificio Doble Pacheco. Así es. Me pareció súper simple, pero con todo. No, a ver, el nombre viene un poco de las tipologías. Nosotros en el edificio tenemos muchas tipologías, tipo duplex de un dormitorio. Me encanta. Y creemos que el nombre refleja un poco el producto que queremos hacer. Y sobre todo la calle, ¿verdad? Una calle tan importante que hayan elegido también que se llame así. A mí me gusta mucho cuando los edificios se llaman como la calle. Es que apoyamos por eso, porque la verdad estamos orgullosos de nuestra ubicación. Como te decías, nosotros tardamos dos años en elegir. Así que vimos por toda su función. ¿Por qué Villa Morra? No te quiero corregir, pero diría que es Recoleta, sobre todo. Ah, Recoleta, perdón. A ver, la verdad es que muchos desarrolladores llaman Villa Morra a la zona porque está muy de moda, pero nosotros no tenemos miedo de llamarlo por lo que es, que es Recoleta, que está a un paso a Villa Morra. La verdad, nos gustó mucho la ubicación. Creemos que es estratégica, creemos que está a un paso de todo. Creemos que es un barrio posicionado, pero que tiene mucho por crecer. Y la verdad es que si uno analiza las cuadras, hay muchos desarrollos inmobiliarios que sostienen, esto estoy diciendo, la zona se va a imponer, creo que va a ser un nuevo centro neurálgico a la ciudad. Sí, también con el barrio Mariscal, como si lo quieren llevar, ¿verdad? Que es un barrio también de antaño en este país. Entonces, sí, es una muy linda zona realmente que está poblándose cada vez más. Este jueves tienen la palada inicial, y me imagino que ya están a la venta. Pero quisiera hablar sobre las tipologías que tiene, como nos decías, este tipo duplex. Sí, nosotros tenemos tres tipos de tipologías, dos dormitorios, un dormitorio y monoambiente. Creo que la estrella del producto son los departamentos de un dormitorio desarrollado en duplex. Nos costó la tipología, porque la verdad es que cuando empezamos a hacer los primeros consensos acá sobre si gustaba o no el producto, llamó un poco la atención el duplex, porque no es una tipología habitual. Pero nosotros confiamos mucho en esa tipología, porque en una ciudad donde se está construyendo tanto, generar duplex hace que no estés demostrando una unidad commodity. No es una unidad más. No es una unidad de un dormitorio tradicional, lo cual permite al inversor tener un producto distinto y que se diferencie. Por eso decidimos ir por ese tipo de unidades. ¿Cuántos metros cuadrados propios tiene el duplex? Los duplex van de 55 a 75 metros cuadrados propios. Para una habitación de 75 metros cuadrados hoy por hoy es grande. Es amplio, así es. Es amplio. Sería entonces living, comedor, cocina, toalette abajo para las visitas, escalera y arriba un dormitorio con su baño y un pequeño escritorio. ¿Todos los duplex van a tener doble baño? Sí. Todos, sin importar el metraje que sea de 50 y pico a 75. Así es. ¿Por qué lo vieron así? A ver, insisto, fue un desafío, fue una apuesta. No fue sencillo, pero creemos sobre todo en nuestro primer proyecto en Asunción de dar algo distinto. Entonces, tener las unidades duplex nos permite tener esto. Tenemos unidades de dormitorio más tradicionales, más de lo que se encuentra en el mercado. Y los duplex, que entiendo que son algo que llaman la atención, que van con este concepto, desde el nombre que te gustó del edificio hasta las propias unidades. Y la verdad creo que algo que fui aprendiendo de este relacionamiento con Asunción es que muchos de Asunción no están acostumbrados a vivir en casa y que el paso de casa, departamento, es un salto difícil. Y yo creo que la tipología duplex nos permite mantener un poco esa esencia de casa. Vos podés tener una reunión social abajo y vos subir arriba y despreocuparte de lo que está pasando abajo, tener esa independencia. Y yo lo veo de otra forma también. Me gusta mucho, tanto para Airbnb, que no sé si va a estar permitido, ¿verdad? Pero me encanta porque tenés más posibilidades de poner gente. Y también para aquellos que por ahí tienen visitas, o su hijo, un primer hijo, y bueno, mientras nos ubicamos abajo, ¿verdad? No, exacto. Es como que hay muchas formas con un duplex. Y lo que te decía, los duplex son muchas veces para vida de pareja. Entonces está muy bueno que tu mujer pueda estar abajo con sus amigas y uno subir arriba. Si no, pasa mucho en las tipologías tradicionales que el desarrollo es, uno entra, está en el living, después está en el dormitorio, entonces vos te ves forzado a atravesar, molestar a la gente que está ahí, compartir el baño. Eso, te iba a decir, no solo eso. Por eso te preguntaba, ¿por qué lo viene así? Es el doble baño. Me encanta porque muchas veces pasa que, bueno, no, casi todas las veces es un baño compartido tanto para quien visitas como para uno mismo y es tener que tener el baño siempre espléndido. Cosa que cuesta. Es que, Florencia, por eso es tan importante aprender la idiosincrasia de un lugar. A mí me pasa por cuestiones laborales que paso mucho tiempo en Nueva York y si uno analiza Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, los edificios no tienen toalete. Y a mí me costó mucho entender porque ellos no tienen vida social en sus departamentos. Ellos usan ese espacio como un mat room para poner los tapados, los abrigos y no tienen visitas. Y es lo contrario de lo que pasa en Paraguay y en Argentina. Para nosotros el toalete es fundamental porque somos amigueros, somos familiares y nos gusta recibir en nuestra casa. Y tener un baño extra nos sirve para no tener que estar preocupándonos por el estado del mismo cuando llegan las visitas. Totalmente. Ese medio baño es lo que siempre se agradece. ¿Tipología de dos habitaciones y de tres habitaciones también? No, en este proyecto no tenemos tres habitaciones. Tenemos habitaciones monoambientes que tampoco es lo que más abunda en el mercado asuncero, pero creemos que es un tiquete interesante sobre todo porque los últimos años el mercado de Asunción se ha recalentado, los precios han subido y eso hace que no todos los inversores puedan llegar a unidades de un dormitorio. Creemos que el monoambiente da la posibilidad a que se acceda y ser propietario y al mismo tiempo es un tipo de tipología que en las ciudades del mundo funciona y funciona mucho para jóvenes que es su primera vivienda, para estar cerca de la ciudad. La verdad es que por ese precio si no uno muchas veces tiene que alejar de la ciudad y la verdad que estar en el centro de la ciudad es un buen ahorro todos los días de tiempo. Entonces, es mejor sacrificar un poco de espacio aunque son monoambientes de gran tamaño en realidad por ser monoambientes van de 35 a 40 metros por lo cual no son chiquitos pero la verdad que el ahorro de tiempo siempre es súper positivo. ¿El ticket inicial de precio? Más o menos unos 43 mil dólares. Para el monoambiente. Sí. ¿Sin cochera? ¿La cochera por cuánto está? Depende del piso pero a partir de los 13 mil dólares. 13 mil dólares como ticket de entrada. Perfecto. ¿Hasta qué precio van? No las cocheras sino los departamentos. Los departamentos más caros hoy en día son los de un dormitorio los de dormitorio, perdón y estamos hablando de un ticket promedio de más o menos 117 mil dólares. ¿Con cuántos metros cuadrados? Unos 80. 80 propios. Sí. Nosotros, eso sí lo importa a Argentina y no lo negocio. Nosotros vendemos metros cuadrados propios y exclusivos porque es donde uno vive. Claro. Entonces, puedo negociar todos los otros conceptos pero ese no. Lo importante es vender metros cuadrados propios exclusivos. Estaba viendo también que los amenities son diferenciados. ¿Podemos hablar también? Nosotros apuntamos a tener una variedad de amenities que permitan hacer tu vida dentro del edificio. La verdad, tenemos dos fundamentales que son el Zoom y la piscina que no pueden faltar en ningún proyecto pero también tenemos un gimnasio, tenemos un cuarto de juego para adolescentes y niños, tenemos un salón para las mascotas, para bañar las mascotas. Eso lo hacemos porque la verdad es que las mascotas son cada día más importantes en nuestras vidas y en nuestras familias. Muchas veces la gente las baña a ellos y eso nos pasa en nuestra experiencia que termina generando problemas en los edificios porque se tapan cañerías o se usan lugares que no están permitidos. Hemos tenido mucho de todo que gente suda a las terrazas a bañar a sus animales. Entonces decimos tener un cuarto especialmente para eso donde sea cómodo hacerlo. No, el famoso, porque si vos lo haces en tu domicilio muchas veces pasa que tenés la bañera, tenés impedimento. No, esto está especialmente preparado para los animales. ¿Y los animales de cualquier porte o van a tener también limitaciones hasta medianos y pequeños? Nosotros lo que tenemos en realidad es un listado de razas no permitidas. ¿Cuáles son las razas no permitidas? Sobre todo, las razas peligrosas. Pueden ser cuidadosos de las palabras porque después nos van a taler que no hay razas peligrosas sino que son los dueños o la forma de crianza. Los dueños que no saben educar bien. Estoy totalmente... Pero bueno, sí se hace un listado genérico de ciertas razas que tenemos que por su porte y por los antecedentes de ratio de problemas que han tenido se vuelven peligrosos o no aceptables en el edificio. Porque muchas veces no porque haga nada pero si uno tiene que pensar que la gente que vive tiene que estar tranquila en su edificio. A veces te pasa que tener un perro de gran tamaño en el ascensor que te cruzas y una persona se sube al ascensor y tiene pánico tener ese perro al lado. Eso es un poco lo que tratamos de evitar. Y sobre todo por los chicos, ¿verdad? Sí. También el peligro que pasa. ¿Algo más de amenities para hablar con nosotros? No, bueno, tenemos un par de amenities más pero creo que esto refleja un poco lo que va a ser el proyecto. ¿Este primer proyecto se entrega? Más o menos... Bueno, en realidad más o menos no. Nosotros apuntamos a que esté listo en marzo del 2025. Ahora. 24 meses desde esta charla. ¿De construcción? ¿Cuántos pisos? 13, más 14 con la terraza y los amenities. ¿Cuántos departamentos? Los departamentos son de... Digo aproximado porque como algunos se pueden absorber entre ellos te puede variar el ratio pero unos 66 departamentos. Ah, entonces la persona tiene la opción de, por ejemplo, a mí uno de dos dormitorios me queda chico, me gustaría ampliarlo. Se puede... De hecho, tenemos casos de inversores que han absorbido un departamento de dormitorios más el duplex de uno se ha generado una unidad de tres dormitorios bastante grande. Claro, con un duplex encima. algo bien diferente. Lo que hicieron fue dejaron su cuarto principal arriba para diferenciarlo y abajo dejaron un espacio social muy amplio y dos dormitorios en su vida. Así que todo pensado todo se puede llevar a más es jugar con la imaginación. Así es. ¿Quién es el arquitecto y la desarrolladora? Perdón, la constructora. La desarrolladora somos nosotros. ¿Es la constructora? La desarrolladora somos nosotros. La constructora es 361 que es una nueva constructora acá en Asunción que también viene a Argentina que es producto de la fusión de tres empresas constructoras de mucha tradición en Argentina que si bien este es su primer proyecto en construcción ya tiene otros dos en paralelo que se inician a construir ahora entonces la verdad que viene siendo positiva la recepción en el mercado. Nuestro arquitecto se llama Darío si venís el jueves a la palada te lo voy a presentar para que lo conozcas que es un arquitecto argentino pero que tiene muchos proyectos acá en Asunción se ha especializado mucho tanto en Asunción como en Encarnación y la verdad que es un poco lo que buscábamos queríamos a alguien que tenga este formato híbrido o sea que entienda bien la diosincrasia Asuncena que también nos entienda a nosotros como desarrolladores argentinos. Todo lo que están buscando y todo lo que están anhelando de llevar en Paraguay ¿verdad? desde Argentina. Este es el primer edificio me decías ya están buscando nuevos proyectos ¿hacia dónde? si podés adelantarnos No, nosotros estamos buscando en la misma zona de hecho tenemos posibilidades de adquirir tierras en la misma cuadra de este proyecto y nosotros apuntamos para antes de que termine este año poder sumar unos dos proyectos nuevos. ¿Cómo ven Paraguay con los desarrollos? me decías que hay como algunos que dicen bueno están en un futuro y otros lo ven ya como un ejemplo pero imagino que venir a Paraguay decidirse por empezar un nuevo proyecto aquí los debe haber como me decías mucho tiempo haberlo estudiado el país pero ¿cómo están viendo cómo argentinos al país y cómo los desarrolladores argentinos también estás escuchando que ven el país? No, yo creo que la visión es súper positiva no voy a resaltar la macro paraguaya que todos la conocemos y creemos que es súper positiva la verdad yo a mí no me deja sorprenderme que ustedes están en un año crítico de elecciones pero pese a todo el mercado no se frena por eso nosotros por Argentina este año al haber elecciones vamos a tener ocho meses antes que nadie va a hacer nada nadie va a poner un ladrillo esperando a ver qué pasa cuando acá eso no se ve lo cual muestra una madurez del mercado que aprendió a separar la economía de la política que deben tener dos carriles separados en realidad y no mezclarse como pasa en Argentina como en otros países de la región también y como están viendo el desembarco de muchos jugadores nuevos que no solamente vienen de Argentina sino también de Chile y algunos de Brasil a ver lo de Chile fue nos sorprendió nosotros tuvimos muchas reuniones con grupos con families chilenos que querían invertir acá ellos están muy decididos la verdad yo creo que deberían honrar a los paraguayos en ese sentido porque el desarrollo chileno es muy profesional entonces que esté viendo el mercado es un seno con atención es un buen indicador creo que también refleja un poco el miedo que tienen a las políticas actuales chilenas que se asustaron mucho con la elección de Boric que es un fenómeno que también estamos viendo que pasa en Colombia con la elección de Petro porque también hay inversores colombianos que están viniendo y el mercado brasilero bueno yo creo que por la potencia que tienen ellos siempre están viendo donde más donde más venir a invertir y bueno y eso es muy bueno para el país lo vuelvo a recalcar lo que sí creo y resalto es que al mercado es un seno tiene mucho por seguir creciendo vos antes me preguntabas en qué estadio estaban yo creo que estaban en un estadio medio pero le quedan muchos años por delante para seguir creciendo y ojalá sea con proyectos interesantes y que sumen a la ciudad totalmente y proyectos que sean también sustentables que es algo que está empezando como en esa mira y mirando hacia allá para que no solamente perduren unos años sino que sean de por vida para más tiempo nos encantó tenerte que nos hables de todo esto nos va a encantar que vuelvan para contarnos de más proyectos y agradecidos de que hayan elegido el país no bueno muchas gracias Florencia por la entrevista fue un placer y la verdad que nosotros estamos encantados de Asunción así que esperamos por el sentido de muchos más proyectos más información sobre Doble Pacheco donde pueden encontrarla en nuestra página web www.doblepacheco.com o en nuestras redes sociales bueno nosotros nos vamos ya llega 5 días finanzas nos volvemos a encontrar mañana chau chau Coral Internacional SAECA cuenta con una amplia gama de productos desde la categoría Premium Medium y Low con el objetivo de poder satisfacer todas las necesidades y demandas que tenemos de nuestros inversores además también contamos con unidades y modelos de negocios sustentables que también genera rendimientos en nuestra página web y en nuestra página web ¡Gracias!